ganó independiente del valle fue 2 por 0 contra orense en calidad de visitante con goles de kevin rodríguez ideal aminda en el marco de la fecha 14 de esta fase 1 de la liga pro en ecuador fue un partido que el matagigante lo sacó adelante con gran oficio porque de ninguna manera fue un partido fácil orense es un equipo que tiene ciertas cualidades también es un equipo intenso es un equipo agresivo es un equipo veloz con dinámica y que tiene jugadores interesantes tanto en el once inicial como incluso en el banco de suplentes porque en el segundo tiempo ingresaron por ejemplo viñán y también el chico ribas y son jugadores que de alguna manera te acaban dando algo positivo así que no fue un partido fácil el rival no era sencillo pero de cualquier manera los dirigidos por martín anselmi sacaron adelante este encuentro futbolístico y se llevaron los tres puntos el esquema de anselmi para este encuentro futbolístico fue de 3-4-3 y apeló a una idea de juego de fútbol directo porque independiente del valle nunca trata de cambiar su salida con pelota al piso eso ya está muy establecido pero una vez pasaban la mitad de la cancha activaban la velocidad ponían el cambio en quinta y buscaban constantemente a dos referencias arriba una lautaro díaz y dos kevin rodríguez y con esa idea de juego independiente del valle se llevó la victoria hubo figuras muy marcadas en el partido me gustó por ejemplo mucho lo de chunque me gustó lo del arquero villa que respondió muy bien y tuvo por ahí un par de intervenciones interesantes me gustó el primer tiempo de patrick mercado también el primer tiempo de lautaro díaz y destaco obviamente a kevin rodríguez y también a minda porque ambos fueron claves en los goles no especialmente el de minda que representó una acción individual muy interesante una acción individual de gran categoría y un pedazo de gol el que hizo el chico de la selección sub 20 de ecuador que juega para independiente del valle independiente del valle también tuvo méritos en cuanto al trámite porque fue trabajando el partido en los primeros 10 minutos encontró a un orense muy picante muy agresivo que hacía presión alta que incluso tuvo una chance de gol con coronel pero después de esos 10 minutos reaccionó al mata gigantes adelantó el bloque y empezó a imponer condiciones o sea que como que le apagó ese envío anánímico a orense de alguna manera comenzó a imponer condiciones tuvo un par de llegadas por ahí en el primer tiempo y fue trabajando el partido poco a poco hasta que al final del primer tiempo encontró el gol de pelota quieta de kevin rodríguez y después en el segundo tiempo también estaba bien el equipo de anselmi también tuvo que apagar un poquito la ráfaga inicial de orense con ese ingreso de viñán con ese ingreso de ribas y más adelante encuentra la segunda anotación que casi que acabó liquidando ese encuentro futbolístico que fue ese gol de alan minda más adelante minutos después del segundo gol independiente del valle llega la expulsión de óscar quiñones y ahí sí el partido ya se puso más complicado porque orense iba perdiendo 2-0 ya estaba con un hombre menos en cancha y bueno la cosa era muy jodida no era muy difícil por acá estaba leyendo que independiente del valle llegó oficialmente a 34 unidades a 34 puntos en la tabla de posiciones y está tan solo un punto de alcanzar el récord que logró la liga de quito de repeto que hizo 35 puntos en un torneo con este formato actual o sea que si independiente del valle ganara el próximo partido ahí llegaría a superar el equipo que marcó el récord que fue la liga de quito de repeto repito así que bueno puede finalizar este equipo de martín anselmi no solamente como ganador de la liga de la fase 1 de la liga pro que ya lo es sino también como el equipo con la mayor cantidad de puntos obtenidos en este formato en una temporada del fútbol ecuatoriano tremendo muchachos la verdad eus suscríbanse al canal suscríbanse al canal de youtube si todavía no lo han hecho ustedes saben que si son hinchas independientes del valle si les gusta el fútbol ecuatoriano si les gusta la selección ecuatoriana ustedes saben que yo estoy cubriendo todo eso ahorita van a jugar un par de amistosos internacionales va a jugar la selección de mayores de ecuador la tri ahí voy a estar analizando a la tri mejor dicho cubro todo lo inherente al fútbol ecuatoriano así que suscríbanse yo sé que les va a gustar este canal hagan clic en el botón que está allí abajo y listo haciendo eso me van a estar ayudando un montón y se los agradezco de todo corazón de igual forma si no me han seguido en facebook síganme en facebook y por último denle like denle me gusta a este vídeo gracias a mis hermanos ecuatorianos por el apoyo los llevo en el corazón ustedes ya lo saben quiero un montón a su país en cierto punto me siento en ecuatoriano más porque cada vez que juega ecuador trato de hinchar por ecuador trato de que ecuador le vaya bien y bueno de esa manera lo vivo no tengo mucho aprecio por el país vecino que en este caso es ecuador yo soy colombiano no lo aclaro por si alguien de pronto no se había dado cuenta ya para entrar en un análisis más minuto minuto del partido bueno comenzamos viendo esa presión alta que mencionaba de orense esa agresividad ese hecho de ir al frente de ahogar la salida del equipo de martín anselmi ahí tras una presión alta recupera una pelota orense al minuto 7 con josé miguel andrade que la agarró y mandó un centro muy bien ejecutado en movimiento para coronel y el chico coronel que era debutante llegó cabeceo así de frente contra el arquero villa y la pelota pegó en el horizontal y salió creo que fue la acción más clara de gol o una de las dos de orense en todo el partido al minuto 16 ya había reaccionado independiente del valle ya había adelantado el bloque ya lucía más agresivo ya estaba imponiendo más condiciones porque al mata gigante no le gustó que orense llegara de esa manera tan tan vehemente no tuvo que bajarle el ritmo al partido y tuvo una doble acción primero fue un centro de landazuri que llegó solo gustavo cortez de frente y tenía todo el arco para definir pero hizo la gran lukaku no y fue que pateó a la mitad y el arquero rolando silva la atajó y después hay un rebote y le cae a previtali que dispara de media distancia y la pelota pasa muy cerca por un lado ahí fue como que ya reaccionó perdón y equiparó el partido independiente del valle desde el punto de vista incluso de las llegadas de gol ya estaba el partido un poco más equiparado en ese momento y fue trabajando así el primer tiempo independiente del valle teniendo la pelota juego de posesión lo que les decía en campo propio una salida bien ejecutada y con paciencia pero de mitad de cancha en adelante un equipo más directo ya fuera con una transición rápida o ya fuera con un balón largo buscándolo a Lautaro Díaz o buscándolo a Kevin Rodríguez también no hubo muchas más llegadas de gol ni de un lado ni del otro en el primer tiempo a pesar de que independiente del valle estaba imponiendo condiciones y mandando en la cancha hasta que al minuto 42 llega la apertura del marcador que fue el córner de Patrick Mercado la peinó chunque en el primer palo ustedes saben que el independiente del valle forma como ese trencito no cada vez que va a atacar una pelota quieta en el rival forma como un trencito y después todos como que salen para lados diferentes hay un desorden ahí premeditado y para los rivales es complicado marcar esas pelotas quietas porque obviamente hay jugadores independiente del valle que salen para diferentes direcciones es es difícil acá lo hicieron una vez más repito cobró Patrick Mercado chunque peinó en el primer palo y por el segundo lado por el segundo palo perdón apareció Kevin Rodríguez que en tres tiempos definió primero trató de patear no pudo hacerlo pateó de nuevo atajó al arquero Rolando Silva y metió una tercera puntada a ese balón y ahí sí la mandó a guardar no tremendo la luchó pero acabó marcando el gol no fuimos al entetiempo con ese marcador de uno por cero y de cara al segundo tiempo empezábamos a ver de pronto que Orense trataba de reaccionar salió Coronel y Lozano entró Viñani y Rivas que ya los había mencionado y Orense trató de reaccionar tuvo como un envío anímico interesante sin embargo estaba un poco errático el equipo local reaccionó pero con mucho frenetismo le hacía falta un poco más de pausa porque al tener tanto afán tanta urgencia por empatar el partido caía en muchos errores sobre todo de tres cuartos en adelante en zona tres no estaba decidiendo bien Orense independiente del valle tuvo por ahí un par de aproximaciones también al inicio de ese segundo tiempo por ejemplo un centro en movimiento de Lautaro Díaz cabeceo perdón pivotó Kevin Rodríguez y Alan Minda disparó por un lado esa jugada fue importante para el equipo de Martín Anselmi después vimos un disparo de Orense esta ya fue de Orense en 1952 que le cayó Luis Miguel Andrade remató y atajó Alexis Villa esa fue muy clara no porque quedó mano a mano Luis Miguel Andrade con Alexis Villa esa fue la segunda acción más importante de Orense en el partido creo que la primera fue la de coronel que la mencioné al inicio del partido esta fue la segunda fue un mano a mano clarísimo de de Luis Miguel Andrade y Villa atajó muy bien gran grande Alexis gran labor muy bien achicando el espacio ahí pudo empatar Orense y pues afortunadamente para el equipo de Anselmi eso no ocurrió y al 55 llega el segundo gol que fue ese gol de Alan Minda un gol medio inesperado salió de Chunque que básicamente con una falta en campo propio en campo independiente del valle y metió un pase progresivo largo por debajo no fue como que Chunque tiene una gran visión de campo levantó la cabeza y cobró así porque lo vio a Minda solo parado entre líneas Minda había metido un desmarque de apoyo para recibir con libertad entre líneas precisamente recibió ese pase de Chunque ese pase largo y comenzó a encarar y cuando menos pensamos a punta de potencia de piernas y de velocidad se metió entre toda la saga de Orense rompió esa primera línea la taladró por el medio también la defensa de Orense estuvo muy pasiva hay que reconocerlo pero igual Alan Minda es un muy buen jugador ya lo habíamos visto en el mundial sub 20 quedó mano a mano con el arquero Rolando Silva pateó a un lado y la mandó a guardar partido 2 por 0 y ya ahí estaba medio liquidado no y como si no fuera suficiente eso tres minutos más tarde expulsan a Oscar Quiñones ya tenía una amarilla y había un contragolpe independiente del valle Quiñones lo agarró a Kevin Rodríguez y ahí se formó la segunda amarilla y la posterior expulsión no así quedó 0 abajo y con 10 jugadores en el campo dios mío el final del partido ya se dio en un contexto diferente entró entraron por ejemplo Justin Cuero y Kendri Páez que también los acabamos de ver en el mundial sub 20 por Lautaro Díaz y por Kevin Rodríguez y más adelante entró José Klinger también del mundial sub 20 con Schneider Cabezas por Alan Minda y por Chunque o sea que al final ya Anselme metió a los pibes a los chicos a los a los muchachos del sub 20 y trató de darle trámite al partido a los últimos 20 minutos 25 minutos de esa manera y lo hizo y lo hizo de buena forma no por ahí Kendri tuvo una pisadita muy buena apelando a la habilidad que ya le conocemos por ahí Justin Cuero adelante trató de marcar ciertas diagonales interesantes Orense tuvo por ahí una oportunidad con una pelota quieta que acabó punteando Viñán atajó muy bien a Alexis Villa que siempre que lo exigieron respondió y bueno el partido se desarrolló en los últimos minutos de esa manera y se llevó los tres puntos independiente del valle de la cancha de Orense bien por el mata gigante repito 34 unidades está una del equipo récord en este formato de liga que tenemos que es la liga de quito de repeto y vamos a ver qué pasa el equipo de Anselme puede hacer historia en todos sentidos en este primer semestre del 2023 que no ha podido ser mejor para independiente del valle gano la fase 1 de la liga pro ya está a la octavos de final de la libertadores tiene un partido con argentinos juniors que si lo gana le va a asegurar el primer puesto en su grupo y como si no fuera suficiente ahorita puede ser el equipo con el récord máximo en un campeonato corto de la liga ecuatoriana llegamos al final del vídeo suscribanse al canal de youtube síganme en la cuenta de facebook denle un like a este vídeo la persona que quiera puede donar un dólar para este canal a través de una plataforma que se llama patrón el link de patrón se encuentra acá en la sección de comentarios si alguien dona lo agradezco de todo corazón de verdad muchísimas gracias una es el disco ordenación futbolera y síganme en tiktok que aparece como juancamilocastillo.tv nos vemos en un próximo análisis hasta pronto